Primera partida del Eso no es, ¿no? A ver eso Ah, me convierto en eso Vale, es la primera Partida del multijugador Y te puedes enmascarar siendo Juliana Y es un poco ir a Joder a Colbas, no es más ¿Dónde? ¿Cuándo está? Pero esto es como un sol Básicamente ¿Pero dónde está? No hay ningún radar Es ese, ¿no? Sí, sí Y la acabo de dar Pero tampoco da Cojones, tío Lo estoy bien gagar, pero Lo he matado Lo he matado Volverá por ahí cerca Imagino Me preocupa también la munición Imagino que irá a recuperar su cuerpo Bueno, yo voy a acercarme a él A ver si Podría absorber esta mierda No Pues vale, mi primera invasión Y lo he reventado al pobre A ver qué me dan Tarjeta de jugador Me da igual a mí Pero encima mal Porque estoy en el street Continuar Joder, tío Me dan un par de rangos Que no sé para qué son Esprintador Vale Bien La bombarda Si ya tiene una bombarda Escopeta Más dispersión Yo quiero armas precisas En tus cargadores Sí, pero Yo quiero más munición total Con esas armas Vale Cuánta mierda me dan Vale Pues vamos a Vamos a equipar Mejoras para esto En tamaños De igual Es que en esta arma da igual Pero esta sí que tendrá Imagino Esto que bombarde Bombarda Con silenciador Arriba la hostia Sí, esta no Voy a quitarle el ingenio Porque total no voy a usarla Para nada Le quito el ingenio Mejor un arma con silenciador Y bueno Una escopeta Lo malo que eso Que es que Esta me irá bien Me imagino Porque al final Es una metralleta Yo creo A ver El tamaño es cargado Esto sí que puede estar interesante Y la cadencia de disparo Vale La velocidad de carga aumenta Vale Y aquí pues igual Me equipo esta Por sin más Transformo balas normales O de casi inflamado Pues por si me quedo sin munición Va a estar bien esta también Sí, porque esta utiliza La misma munición que esta Y puedo meterle algo Cargador grande Vale A ver si le doy alguna valilla más Y ahora Invadir a Nexo Si dañas o no dañas A todos Pero es que esto es uno contra uno Aquí no da igual Que sea Nexo Que sea lo que sea ¿Para qué quiero yo El Nexo? Si es uno contra uno Invadir la línea temporal O la aleatoria Así va el multiplayer ¿Y qué es esto? Progreso de caza Ah, que igual te pone Desde aquí podrás Progreso Sin más Te pondrá Los rangos Y todas estas mierdas Vale De momento sin más Invadido a uno Y le he matado Y ya está Hombre Si tiene crossplay Depende del outwine Que tenga el tío Es que lo reviento Yo jugaba sin outwine Eso sí Yo jugaba directamente En Singleplay Todo el rato Y yo no quería Que me invadiera En este juego Bastante toca pelotas Es que tengas que Reiniciar el bucle De 20 milídeos Para que encima Haya gente Invadiéndote Antes me ha buscado Partida en menos De un minuto Y a ver A ver Está como va Y es que encima Me ha acercado Para intentar absorberle Pensando que Hostias Que se me ha olvidado Ah, mierda Mierda, mierda, mierda Equiparme Esto No, esto no Esto es printador Venga A invadir Hombre No creo que reinicie La invasión O sea Si no encontraba Nadie Imagino que será Parecido O igual hay una cola De quien invade Y quien no Y salía el logo De Xbox No sé si Es por el crossplay O por la game pass Igual Igual no es con crossplay Pero Yo que sé Yo que sé Yo a este juego Un juego también Con mando en PC Así que nada A partir de esto Las invasiones Las voy a hacer Seguramente Video a video Si es que juego Más al multi De esto Porque es que Al final es muy Es un poco coñazo Estas esperas O si no Editar los videos Y ya está Era un poco Para hablar Del tema Del multi También voy a hacer Otro video De De hacer otro video De la mierda Esta De otra build Diferente O sea No No las que siempre Estaba usando En single player Haría alguna Alguna Esto del bucle Probando Diferentes En el mismo sitio Diferentes poderes Y tal Y a ver como nos va Pues igual hago Lo mismo de antes Me voy a la parte De arriba Y a tocar Los cojones Vale Mascarada Me transformo En un cualquiera Subo Por aquí Esto Esto es con la 3 Vale 2 3 Guay Un lagazo Hay un lagazo Guapo Vaya lagazo Aquí hay gente Que ha muerto Guay Es que no me puedo Ni casi mover El juego Como no se puede Limitar una mierda Pues Debería tener Opciones De De eso No Wow Hayan matado alguien. 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 Imagínate que el tío está aquí. Y tú estás aquí dando vueltas como un subnormal. Que es a veces lo que pasaba en los souls. Va a venir por aquí. De repente el tío... Estaba por ahí... Sin más, ¿sabes? AFK y Yo que sé No, pero aquí había creo que un sitio Para entrar Aquí Aquí hay cadáveres Tampoco hay cadáveres No creo que le haya dado por ir Ultra sigiloso Hombre, se supone que si esto O sea, esto es porque ha salido del túnel, ¿no? En el túnel se supone que no puede estar Igual es un tío que se ha escondido trolleando Y que se ha quedado ahí esperando No, es imposible En teoría se cierra el túnel Y por qué ha salido Pero normalmente sales por este túnel Te pones aquí y matas a estos ¿Se habrá metido aquí el graciosismo? ¿Qué coño, tío? Pues nada, oye Un multiplayer super divertido ¿Y si salgo? Es que me da igual Ya se me están inflando los cojones Y aquí no sale ni Dios Y aquí no sale ni Dios Aquí está Gran experiencia De doy a otra Y a ver si echar más O hacer directamente lo de proteger O sea, lo de probar una build A esperar de nuevo otro buen rato Y esperemos que esta dure más Pero esto es para, ya te digo Para estar con dos monitores O con una tele O con el móvil Haciéndole gilipollas Cualquier cosa Pero entre partida y partida Pasan muchos ratos O sea, al final se hace muy pesado Hablando de móviles Voy a mirar dónde está A ver si tengo aquí el mío Que yo a veces pongo el mío en silencio Y ahí se queda todo el día Encima aquí no tengo lo de Steam Puedo minimizar Y ponerme a mirar alguna cosilla Pues se vería bastante mal Porque estoy grabando en 21.9 ¿Se escucha el sonido de fondo? A ver A ver si me deja Es que no se escucha el juego A ver Esto se verá súper estirado aquí Y hay otro juego que he visto Que van a sacar del Game Pass A ver Que de hecho tiene una estética muy parecida En la... La esto Y que es cooperativo Lo sacan en 11 días Este lo probaré Lo pondré luego a descargar y tal Pero nada Se sigue sin encontrar Sin más Yo podría habría Como el Spelunky En... 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 En esto secundario Pero es que ya Para echarme una partida sola No... No voy a abrir ya nada Voy a mirar lo único Que haya Alguna oferta Por ahí y tal Se me ha subido a mí lo mío ¿No? Porque estaba subiendo del Dune Del Dune Sí A ver si... A ver si ha salido algo interesante Sin más Ah, mira Este a mí Las teles Me van bastante Y me gusta estar informado De que sale Y el matchmaking Lento Una partida Me volcaba Uno de dos tiros Al otro en la espera Ya sé Ya sé que esto No voy a volver a tocarlo No Solo voy a darle una oportunidad Porque Ya digo Es la experiencia Soul Pero en un juego Que A ver Cuanto... Ah, estoy Creo que antes Ya le he dado algo Relacionado con esto Que dicen que va a detener El 70% más de brillo Esto quiero saber yo Si... Envidia sacó una cosa Que por En la serie 3000 y 4000 Que... Que rescalo el vídeo En baja resolución Para que se vea bien Con todo el tema Este que tienen Con la IA y tal Y... No pinta mal Lo que no sé Si serviría también Para grabar Si se sirve Para grabar en calidad Me vendría bien El Shadowplay Porque hacerlo Con el... OBS Como de hecho He hecho en este juego A veces me da Me da Pues eso Problema de tartamudeo Y los frames No van igual Aunque tenga una tasa Decente El PC va más ahogado En fin Shader, ¿no? Y... Y así Micros... Micros Shader Y... No Así que bueno Si... Si en VIA Consigue mejorar El Shadowplay Y no solo sirve para... Para ver vídeos Que ya grababa la gente O los tuyos Estaría de puta madre Para que en YouTube Tengas todo a 4K O sea, tú igualmente Puedes escalar el resto Pero es mejor Que también se podía hacer Para grabar los estudios propios Y... Nada Mira, comenzando A ver qué skins tengo Que no los he mirado Va, me la suda Luego lo miro De nuevo aquí Nada Es... Bueno Que no haya lag Y que el tío No esté ahí escondido Vete haciendo tú A saber qué Hay en partidas Que al rato Me ponía que Juliana había muerto Pero... Igual el juego Está programado Para que Juliana Muera cuando Pasa aquí rato O igual es que Te había restrictivado Yo el MP Y a alguno Se le inflaban Los cojones De no encontrarme No sé Se escuchan pasos De entrada Qué bien va A ver A ver si no me tengo Que cagar en todo Ah, pero se pone Juliana Como si estuviera Borracha Bueno De momento No tengo problemas Para moverme Esto es el 3 4 Hemos dicho ¿No? Y aquí no hay ni Dios ¿No? No Entonces Aquí están Vivos Vale Experiencia fluida Bien Bien Y por aquí Se escuchan Tíos Lo normal Guau Que El tío Va chetado Joder Pero No va Especialmente Fino Pero Ya es que estoy Reventada Y ahora Para curarme ¿Qué? ¿Tengo que usar Los botes Igual que el De estos? Ah El testbook También funciona En mí Ah Que retardo Lleva Virgen Santísimo Mira Le he visto Ahí Le he dado Yo creo Pero Está bien Debería ir Por Marfet Pop Mucho lag También Le sacaban Te dan puntos Por sacarle Alguna vida Si Si te dan Si te dan Si te dan Si te dan El tirador certero Pero hay mucho lag O sea Cuando Tiene Él tenía mejores poderes Y encima Que Encima Como es El lag No Voy a quitarle Esta mierda Y voy a ponerme Esta Molinillo Ingenios A ver Me gusta mucho Y la molinillo Ingenios Bueno Debería haber Buscado la búsqueda Porque ya Sabemos A que ritmo Va A ver Los skins Que hay Me gusta Mucho más El de serie Se puede Rotar Me gusta Más Y A ver No Estigo sin tener Una mierda ¿No? Fuga Bueno Esto podría haberlo Usado El de fuga Tengo alguna mejora Para él No No hay nada Y aquí tampoco Creo Enmascarada Tampoco No No Pues otra más Una última Anda Que al final Te picas Pero A ver Si no Quise La Encontrase Al instante Sería otra Historia ¿No? Pero como No es el caso En fin Es eso Y como siempre He hecho Diómetro Son las páginas Donde siempre Entro A ver Blood borrada 150 Mientras tanto No han sacado Nueva Para PC Que yo Que hostia Son caras De cojones Las placas Por eso Te compras Una consola Casi Y vamos Yo por eso Que digan Que compre La gráfica Una unidad De soporte Para Ah Claro Porque pesan Un cojón Ahora tienen Que llevar Andamios Las gráficas Una especie De andamios Esta cual es Creo que marca Es Ah CECOTEC No sabía Que CECOTEC Tuviera CETELES Y menos OLED Nada 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 Interesante Empieza A revolucionar Así La gráfica Cerrado Vale Un momento Nos queda Mucho Que ofrecer Es hora De mirar Hacia la bahía Para todos Y cada uno Vosotros Desde el fondo De mi corazón La bahía No Un espectáculo Que os quitará El equipo El retorgo De Spicer Tenía que haber cogido La escopeta Y Porque ahora La munición ¿Dónde está? Hostia Que caja Que caja que hago Eso no He sacado Dos vidas Óscar Esto no debería estar abierto Sí Igual El otro modo Prefiero Igual Lo otro Hostia Que lo he matado Yo Estar aquí Querrá No Hostias Se ha movido justo Ha hecho el dash Así que estará aquí Pero puede ¿Para dónde Coño he tirado El dash? Tengo que cambiar De De arma Para la munición Venga Que sí Que me dais Muchas cosas Que soy especial Vale Algún poder nuevo Apenas hace ruido Vale Mejor Esta es la que voy a quitar Ingenios Lo quito Y Esto tiene munición Creo que Esta puede ser Es que tengo mis dudas Hostias Pero es que a mí Esto me gusta mucho Me va muy bien A mí Esto Así que yo Creo que voy a Pasar de ella Otra bombarda Pero escopetas Solo tengo Esta ¿No? Escopeta Details Es que yo creo Que esta usa A ver A ver si Munición Pequeño Calibre Vale Lo pone Cuando le das A mejorar Me doy cuenta Ahora Si munición Gran calibre Si no La que tengo que ponerme Es la escopeta Y de principal La metraca Vale Ingenios A ver Que tenemos Aquí Bueno Esto está bien Pero es que Esta Esto es un poco A ver Cargay Dispara a la vez Ah Esta puede Dios Vale Y ahora Aquí Ingenios Para esta Ah Tengo dos De estos Sangre Juela Mental Y esto Por ponerle Algo Yo que sé Vamos a invadir A otro Bien Quiebro Este me olvido Usar esta Mierda Es que No No lo uso En la campaña Vale Pues Tengo el Dash Ya Ahora estoy Bastante Mejor Equipado Pero mucho Laje Mucho Mucho Laje Si se estresa La gráfica Ya sabemos Esto Que coño Es Vale Tengo que hacer Un clic Ahí Que se me queda En la relación Especto Normalmente Por estas fechas Hay teles De rebajas Después del Black Friday Y después del Black Friday Es cuando Cuando suelo Haber Las teles Más baratas Luego sacan Los nuevos modelos Y ya te intentan Ya dar Unos Tiempo Los FCD Están 55 Es muy raro Ver los FCD Por debajo De 60 euros El Tera Pero Últimamente Pasa Porque No sé por qué Han bajado Últimamente Ya dije No En alguna Web Pero no Lo leí Sigue sin separato Conectando Vale Pues ya he encontrado Pues vaya Está cago Está cago Está cago Alguno Wi-Fi RGB ¿Qué? ¿Qué coño Es esto Que sin más Una tira Que A ver A ver ¿Qué es esto? Es un control Remoto De luces O así Sin más Hombre Dependiendo La luz Quede Y tal Ya no está Ah pero es con un código Vale Luego lo mira Emparejamiento En curso El paypalo De la tele Esto sé que está bien Ah vale Es la típica Tira RGB Pero que la llevas Con Con Que la conecte Con el móvil Y la controlas Vale Es vale Esto ya Ya sé lo que es Coño Estos ahí A ver Y baratísimas Pero Pero no con Wi-Fi incluido Es que ya vamos Ya todo lo hacen Inalámbrico Y a cuatro A cuatro euros Estos que son Es la cajita Y los auriculares Están ahí dentro Sin más No voy a darle al play Porque si no se va a escuchar A todo el trapo Son cucos Pero no A mí me dice Sin más Esto estoy metiendo A mí Me estoy metiendo Por hacer tiempo Porque es que no Es lo dicho Esto es muy lento Buscando Luego para que peguen Dos tiros No Y uno muera O el otro No Esto solo mola En juegos que tienen Mucha gente Que porque te va a buscar Rápido Pero en juegos Que están así Más bien muertos No Pero bueno Quería probarlo Antes de desinstalar El juego Y ya está Hoy es el último día Con él instalado Y seguramente No juego nunca más También el Dune Lo he desinstalado Dune Y luego probaré Algo nuevo Y diferente ya Pues a su ritmo Oye Una más quiero Ya que me he puesto A mirar toda esta mierda No Cable de un cerrado De acero Esto para que coño es Ah Para el patinete Pues Eso sí que tengo que mirar Porque yo tengo un patinete Bastante tocho Norauto No hay nada interesante O que al menos Si yo quiera Estoy por poner un vídeo O algo de fondo De mientras Porque es que vaya Actos ton No porque Va a encontrar partida Antes de que acabe Pero si no Eso es lo suyo Lo he dicho Es que están ya Por 60 euros El otro día Me mandaron Un ratón Por Aliexpress En vez de mi pedido Que era otra cosa Ah Y mañana día 5 Creo que regalan La DLC ¿No? De los de Epic Del Sado Esto Han regalado Juegazos En la Epic Store Mañana sé que regalan algo Pero creo que es eso Y esto es lo que En este mes No, esto es diciembre Queda en enero Un momento La gráfica Está todo trapo Cuando empieza la gráfica En modo turbina Es que En contrapartida Viva Zotac Y sus mierda De disipadores Pues ya la última En otro escenario Igual dejó Pues mañana Lo de Bueno, no sé Sí Igual dejó Para mañana Lo de probar La mierda Esta La build Sinceramente Los dos juegos Que se juega Por la campaña De pruebas Sin multiplayer De rebote Como es Este Y la mesa No son muy así Bueno La La mascarada Guay lag Es que Que lag No he podido Hacer ese Ese movimiento Es terrible Estás esperando Un cojón de rato Para tener Una partida Ultra lag ¿Sabes? Es que Es un Madre mía Vaya basura De juego Bueno Le cabe Que es por el lag Pero vaya puta basura O sea Vale Para eso Estás esperando Para eso Para eso Vaya Putísima basura Vale Ya está Ya está Ya no Vais a ver Las ofertas Ni 0,1 De gameplay Porque Esto es Super fantástico Hay que joderse Ya está ¡Gracias!